hola a todos desde tierras inglesas para que no me conozca mi nombre es fernando y bienvenidos todos a mi canal aviarios y shows en inglaterra hoy nos vamos a un nuevo show el show se llama showbugs ya estuve el año pasado y os pude presentar el vídeo en este show se coge y se se presentan muchísimas clases de pájaros hay un especial de rizados hay uno de fife de borde de norwich la verdad que es muy 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 interesante este show tengo unas dos horas y media cerca tres para ir para allá o sea que vámonos que es tarde vámonos hola a todos acabamos de llegar ya estamos aquí en el show hemos metido los pájaros y vamos a empezar a grabar espero que os guste el vídeo empezamos como todos los años es un gran 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 show vamos a ver pájaros poco a poco hay una gran sección pero en una gran sección de norwich lo que se pueden ver pájaros así vamos a ver pájaros y vamos a ver pájaros así vamos a ver pájaros vamos a ver pájaros vamos a ver pájaros increíble es una gran sección de norwich es una gran sección de norwich como podéis ver todos son norwich 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 fijaros en la cabeza este señor ejemplar ya están los pájaros en este tiempo ya están casi todos bien terminados tenemos también una gran sección de pifes de fives fijaros la tontería toda esta es de fives tenemos también york tenemos york dejados york una gran sección de york a unos veintitantos veintitantos habrá unos veintitantos o treinta york una buena sección de border una buena sección de border lo que se pueden ver grandes ejemplares han venido criadores muy importantes a este show es un poco pesado para mi gusto york Gracias por ver el video. Gracias. 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 más guosa este año aquí hay más hijas sin color este año se ha introducido aquí una línea que es unos pájaros que no se veían aquí antes que es el canario de color estos son ágatas, rojos mosaicos y estos son bronces un poco de pecho, no me gusta nada estos son ágatas rojos ágatas rojos intensos y estos son bronce pero le falta espalda totalmente le falta espalda total pero espalda total estos son ágatas estos son negros y estos deben ser ágatas porque no tiene espalda ninguna esto de aquí son iris hay una gran sesión de iris todos estos son iris también hay una gran sesión de fiorinos en la que ya se van consiguiendo mejores tallas y algunas mejores formas fijaros que bonita es este es muy bonito muy bonito talla pequeña un buen pájaros un buen pájaros estos son más fiorinos esto no se que hacen aquí sinceramente estos dos no se que hacen aquí pero no se que hacen aquí esta del norte está del norte hemos visto al norte northfield blanco una buena cantidad de blancos Vaya la del cuello, a ver este blanco, mucha sedosidad de pluma, a ver como tiene el S, si se da la vuelta, están empezando a ver muy buenos nortes aquí ya, más nortes, muchos más, nortes, luego lo veremos con mal y venimiento, los que han ganado, los que no han ganado, etc. También tenemos una buena sección de racitas. Gracias. 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 Increíble. Fijaros que cabeza, más impresionante, que calidad, fijaros que cabeza. Gracias. Gracias. Aquí la continuo ya está en esta galiencia, Suite A 잡 R이에ira. Oye, hemos ido haciendo la probabilidad. Hace algunos que no llegan. Fijaros este, el rizo que hay aquí, en el cuello. Fijaros que es el rizo que tiene ahí, en el cuello. Fijaros, ¿ahí lo veis? Lo veis el rizo del cuello. 2-1-2-1 También una buena sesión de Blanca ayer 2-1-2-1 2-1-2-1 Y aunque no lo creáis, hay una sección de jaguette bastante interesante. Mira, dejadlo. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 y Arguez. También hay una sección de scotch. 14 y Arguez. Y por el momento eso es todo. En un momento empezaremos a sacar primeros premios y seguiremos grabando. Nos quedamos con este maravilloso score en blanco. En un momento más pajaros, en otro vídeo.